En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Uy, Dios mío, cuánta gente. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno. Bueno, entonces, el señor Luis Ángel me pidió, a ver, usted me dice si eso es verdad o no, que hablásemos o comentásemos sobre el credo. ¿Es eso, Luis Ángel? Bueno, pero ustedes ya habían hecho reunión sobre el credo, ¿no? Ya se olvidaron, entonces hay que... ¿Sabe María, cómo les va? Ah, bueno. Bueno, miren, el señor Luis Ángel me dijo, me pidió... Entonces vamos hasta aquí, hasta las 7 y 15, ¿no? Más o menos, ¿no, Luis Ángel? 7 y 15, 7 y media, bueno, vamos. Bueno, miren, entonces, una de las partes importantes del catecismo es el credo, así de sencillo. Y el credo es lo que nosotros rezamos, todos los domingos en la misa, es nuestra profesión de fe. Y, por tanto, el credo también es llamado, es denominado, denominado el símbolo de los apóstoles. ¿Símbolo qué es lo que es? Es aquello que resume, es aquello que identifica, es aquello que nos representa, es aquello que en un símbolo resume todo lo que uno quiere expresar. La señal de la cruz es un símbolo, la cruz es un símbolo. Y el credo también es llamado el símbolo de los apóstoles. ¿Por qué? Es el símbolo de los apóstoles porque representa condensadamente, resumidamente, compactamente, las verdades esenciales de nuestra fe. Quien no cree, quien no afirma, y miren esta expresión, esto es muy, este verbo es muy importante, quien no proclama, quien no cree, quien no afirma, quien no sustenta, quien no proclama no puede decirse católico. Porque, ya les digo, es la esencia. Cada uno de los artículos del credo, cada uno de los artículos del credo son las distintas verdades que en el credo se van enumerando, se van enumerando, no, se van proclamando. Qué diferente de enumerar. Yo puedo enumerar los objetos que hay en esta sala, las cuestiones es proclamar. Son verdades tan fundamentales, son verdades tan esenciales, son verdades tan dogmáticas, es decir, que no se pueden mover, que hacen a la esencia de nuestra fe. Si falta una, faltó todo. No es que faltó todo, es como aquí, este edificio puede tener no sé cuántas columnas, si falla una, cae el edificio. Entonces, todas las verdades proclamadas, afirmadas en el credo, son verdades fundamentalísimas. De tal manera que nadie puede ser bautizado si no proclama y no afirma su creencia en las verdades de la fe proclamadas en el credo. Y nosotros sabemos que hay, el primero de los, el credo que nosotros llamamos simple o corto, o como ustedes quieran, es el que proclamamos normalmente los domingos. Creo en Dios Padre, que aprendemos del catecismo. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo, su único hijo. Eso se llama el símbolo o el credo de los apóstoles. Ahora, ese mismo credo, hay otro credo, que es el mismo credo, pero que fue acrecentado y enriquecido en la medida que esas verdades del credo eran impugnadas, eran contestadas, eran negadas. Y la Iglesia vio que era necesario desdoblar más para explicar mejor, y más que explicar, reafirmar mejor y con más categoricidad las verdades ahí proclamadas. Y ese es el credo que nosotros rezamos, ese credo, el credo de Dios Padre. Entonces se llama el credo de los apóstoles. ¿Fue compuesto por los apóstoles? Probablemente no. Pero sí fue compuesto en los primeros años de la Iglesia, en el cual se resumía la enseñanza, las verdades y las doctrinas enseñadas por los apóstoles. Por eso se llama el credo de los apóstoles. Está claro. Después, a medida que la vida de la Iglesia fue transcurriendo, se comenzaron a poner en dudas o en negar, o a deformar determinadas verdades. Y ese, ¿ese qué? Ese credo tuvo un primer, no vamos a llamar agregado, vamos a llamar un enriquecimiento. Uno de los primeros y más importantes, no fue el primero, pero de los más importantes concilios de la Iglesia, que fue el concilio de Nicea, 325. ¿Por qué? Porque ahí había una herejía, que era la herejía de un obispo, que llamaba Arrio, y que él negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a hablar de esa herejía, de los arrianismos, pero negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos, por el credo, nosotros sabemos, por la fe, por el dogma de la Iglesia, que nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en el credo de Nicea, nosotros decimos, creo en Dios Padre, todo poder, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Pero para ellos, como estaba impugnada la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, se le agregó eso, es consustancial con el Padre. ¿Qué significa consustancial? Tiene la misma sustancia que el Padre. Por tanto, la sustancia del Padre es de la divinidad. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo era Dios. Entonces, consideraron que era necesario, ¿está bien? Y después vino la reafirmación de eso del concilio de Constantinopla. Y en el concilio de Constantinopla, que habla del Espíritu Santo. Entonces, uno decía que el Espíritu Santo procedía solamente del Padre, que otros del Hijo. Dicen, no, procede del Padre y del Hijo. Y como el Padre y el Hijo son Dios. ¿Eh? Exactamente. Entonces, pero vamos a, y el más completo, el más, ¿qué digo yo? Después vamos a leerlo y vamos a ir comentando, ¿no? Es el credo niceno-constantinopolitano. Está claro. Que es el credo que nosotros conocemos, pero con ese enriquecimiento que la Iglesia se vio precisada dar para contrarrestar las herejías, los errores, y terminó siendo, enriqueciendo el credo. Por ejemplo, nosotros decimos, creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. El credo dice, de lo visible y de lo invisible. ¿Se dan cuenta? Bueno. Pero entonces vamos a comenzar, miren. Aunque a ustedes les parezca mentira, mentira no, pero uno, que digo yo, uno comienza así. Creo en Dios Padre, todo poderoso. A ver, entonces, ¿en qué creo? En Dios Padre, que es todo poderoso. Pero ¿saben lo que es lo más importante del credo? Lo más importante, y lo que da sentido a todo lo que uno va a proclamar? Es la primera palabra. Que es un verbo, creo. Lo primero. ¿Por qué es lo primero? Porque la primera y más importante de las virtudes que nosotros tenemos, y nos es infundida en el bautismo, es la fe. Sin fe, no hay nada. Y nosotros comenzamos, y creen Dios Padre, todo, sí, porque Padre, no, un momentico, pare en esta primera palabra, que es el mayor don que Dios nos puede dar. ¿Y qué es la fe? Porque ahí la palabra creo se identifica con la palabra fe. ¿Está claro? Y cuando nosotros decimos, creo, uno debería pasar la vida entera agradeciendo a Dios el creer. ¿Por qué? Porque nosotros creemos por una virtud que se llama teologal y que es la virtud de la fe. Y es una virtud que es infusa. Miren, ¿qué es una virtud infusa y qué es lo que es una virtud adquirida? Infusa es que alguien infundió en mí algo que yo no soy capaz de producir en mí. Algo tuvo que venir de fuera porque yo no soy capaz de producir. No soy capaz de tener. Es algo que no soy capaz de sacar de mí mismo. Y otras cosas sí. Por ejemplo, que es una virtud, primero veamos lo que es una virtud adquirida. Entonces yo tengo el vicio de la mentira. Ahora, la veracidad, que es decir la verdad, es una virtud. Pero yo tengo la costumbre de mentir. Pero a fuerza de corregirme, a fuerza de rezar, a fuerza de hacer propósitos, a fuerza de, eh, dejo la mentira, adquirí la virtud de la veracidad. Es claro que ayudado por la gracia de Dios. Son las virtudes adquiridas. Pero hay otras virtudes que yo, pura y simplemente, no puedo adquirir. Tengo que recibirla de Dios o no la tengo. Y por eso se llaman virtudes infusas. Son infundidas, son virtudes infusas y dadas gratuitamente por la misericordia y por la bondad de Dios. Esas son las tres virtudes teologales. ¿Por qué se llaman teologales? Porque son las virtudes que Dios, infundiéndolas en mí y yo no pudiendo crearlas en mí, esa, y eso es un caso muy bonita, van a ver. Esa virtud de la fe es infundida por Dios. Son las tres virtudes teologales que se llaman teologales porque son las virtudes que me hacen relacionar con Dios. Y Dios se relaciona conmigo a través de esa virtud. ¿Qué son la fe? La esperanza y la caridad. Pero ustedes ven que el fundamento de eso es la fe. ¿Está claro? ¿Y qué es la fe? Miren. ¿Dónde está aquí? Acá tengo yo la traje anotada porque es una definición muy completa de lo que es la fe. Miren qué bonito. Y es por la cual nosotros creemos todo lo que vamos a decir después en el credo. Si no, credo para nosotros no significa nada. Dicen que es la fe. Es una virtud teologal, ya dijimos. ¿Por qué es teologal? Porque yo teniendo fe es una virtud que Dios me da en su infinita misericordia. Porque ahora vamos a ver. Que es infundida por Dios. Nosotros, ya dijimos, porque no somos capaces de producir. La infunde es decir, como que la inyecta. Como que, está claro, la penetra. ¿En dónde? En el entendimiento. ¿Por qué? Porque por el entendimiento de nosotros vamos a comprender las verdades de la fe. Por la cual, asentimos. Es decir, damos nuestra adhesión firmemente a las verdades divinas reveladas por el mismo Dios que revela. Y aquí dice una cosa muy bonita. Miren, a través de la fe Dios nos revela su vida íntima y los grandes misterios de la gracia y de la divinidad. Y nos hace ver las cosas desde el punto de vista divino. Es como si Dios mismo nos prestase sus ojos para poder ver las cosas de Dios con los ojos de Dios. Y eso o nos lo da Dios o no. No hay forma. Entonces, esa es la misericordia de Dios que nos hace comprender por la caridad, nos hace amar. Y por la esperanza, nos da la esperanza de llegar a poseer plenamente en el cielo aquello que la fe nos muestra y por la caridad amamos. Pero el fundamento, ¿qué es lo que es? Es la fe. Y esa fe, ya lo vuelvo a repetir, es una misericordia, es la mayor misericordia que Dios puede emplear. Que Dios puede manifestar a una fe, que a una persona es la fe. Porque por la fe nuestros ojos se iluminan. Yo creo que les conté a ustedes una vez que el monseñor Aldo Cavalli, él nos estuvo, celebró una misa ahí en Tocancipá, era el anterior nuncio apostólico. El anterior nuncio apostólico. Y él nos cuenta que cuando era niño era sacristán, no, era qué, monaguillo, sí, acólito. Y entonces estaba en una parroquia en el norte de Italia y él, el párroco iba a administrar un sacramento que era el bautismo. Entonces el párroco, para ser apostolado con ese niño, le trataba de explicar en qué consistía el sacramento que el sacerdote iba a administrar y que él iba a colaborarle. Y entonces le decía, mira, tú presta mucha atención, presta mucha atención porque se va a operar un milagro extraordinario. Cuando el papá, la mamá acerquen a ese niño, a esa niña y cuando yo derrame sobre ellos el agua, que antes de eso voy a bendecirla y digo, yo te bautizo, fulanito, Juanito, te bautizo en el nombre del padre. Y incluso él, hasta me acuerdo el nombre de la, era una niña, no me acuerdo cómo me llamaba la niña, digamos que era Daniela, listo. Daniela, yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo del Espíritu Santo. Dice, Aldo, presta mucha atención porque ahí esa niña va a cambiar sustancialmente porque va a pasar de ser criatura a ser hija de Dios. Y va a habitar en ella la divinidad a través de la gracia santificante, a través de las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad y a través de las virtudes cardinales que la fortaleza, la prudeza, la templancia y la justicia. Está bien. La fortaleza. Está bien. Presta atención, dice sí, padre. Terminó la, que el bautismo fue en la sacristía, dice, Aldo, ¿te diste cuenta la diferencia? Dice, no. Igual. No. Para mí fue todo igual. Bueno. Y después iba a administrar otro sacramento, no me recuerdo qué es lo que era, y le dijo lo mismo. Presta atención, esto, 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 esto y lo otro. O la, creo que la, no sé, otro sacramento. Entonces, o otro bautismo, dice, pero ¿viste la diferencia? Dice, padre, qué pena con usted, pero no vi. Entonces, él le dice, pero entonces el párroco le dice, ¿sabe lo que tienes que hacer para ver? No, que pide a Dios que te cambie los ojos. Es decir, que te ponga ojos de fe. Que te ponga, él claro, él no sabía eso porque no sabía lo que era la esencia del sacramento, porque era un niño que todavía casi no había aprendido el catecismo. Pero la enseñanza muy bonita. La diferencia que hay entre el que ve apenas que le tiran agua al niño, le están más o menos lavando la cabeza, y acá el que ve un milagro extraordinario, es un nuevo hijo de Dios. ¿De qué depende? De los ojos. Pero no de los ojos físicos. Es que Dios presta, por así decir, su vista a los ojos humanos para ver las cosas en la dimensión divina. Esa es la fe. ¿Está claro? Por eso cuando uno le dice al niño, mire, este Jesús es Dios, ay, sí, ay, recién. ¿Sabe por qué? Porque esa virtud de la fe le fue infundida en el bautismo y comienza a despertar y hacerse, por así decir, realidad cuando él tiene uso de razón. Pero ese uso de razón ya está iluminada por esa fe que recibió en el bautismo. Y de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, la más importante es la caridad. Eso nos explica San Pablo. Pero la más excelsa, pero la más importante y fundamental es la fe. Porque que es la fe, que es la caridad, es amar aquello que la fe nos enseña. Porque ahí es otra cosa. Esa fe es como una semilla divina que Dios pone en nuestro espíritu. Y esa fe nosotros no podemos crearla en nosotros, la crea Dios nuestro Señor. Y nos la da, por la gracia de la fe. Pero esa fe sí es susceptible de aumentar o de disminuir. Depende de la misericordia de Dios y depende de nosotros. Nosotros podemos tratar con negligencia y con poco cuidado y con las verdades de la fe. Esa semilla no crece como debe crecer. Y corre el riesgo de ser perdida. Yo les digo siempre cuando uno bautiza al niño y veo que se le prende un sirio que queda en manos normalmente de los padrinos, de la madrina, del papá, de la mamá. Y el sacerdote dice, enciende el sirio, dice, esta es la luz de la fe que se encendió en el alma de Juanito. O de Daniela. Se encendió. Y yo les digo, miren, si ustedes tienen que trasladar este sirio encendido de acá hasta afuera, ¿ustedes cómo van? Van así. ¿Por qué? Porque se puede apagar. Y ustedes tienen en sus brazos, la mamá está maravillada con el niño, ¿no? A pesar que algunos son bien feitos, porque... Que... Que... ¿Verdad? Porque... Porque lloran y se retuercen y se ponen todos así, ¿no? Bueno, pero mamá, y es verdad, tiene un tesoro en las manos. Digo, señora, usted consideraba que tenía un tesoro en las manos. El tesoro lo tiene ahora. ¿Saben por qué? Porque ese niño, esa niña, es un templo de la Santísima Trinidad. Ahí está ahí. Después del... ¿Saben por qué se velan los muertos? No es para iluminar el cadáver. Podría ver la luz, se acabó. Se velan los muertos porque ese cuerpo que está ahí fue un templo del Espíritu Santo. Por eso es un cuerpo que es sagrado. ¿Está claro? Pero eso pues comienza a ser sagrado desde el momento del bautismo. Porque ahí está viviendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por la gracia. Y por la fe. Y yo le digo a los padres, cuiden esa llama que se acaba de encender. Ahora no depende de él, porque es muy niño, depende de ustedes. Después dependerá de él. Y dependerá de él amar lo que la fe le está mostrando. Querer saber y comprender más aquello que en un momento es incipiente lo que Dios le está mostrando. Son poquitas cosas, pero alimentales, ese es el credo. Pero la persona que ama quiere conocer más. Y quiere ampliar más. Y quiere conocer todos los secretos de Dios, no los va a conocer todos. Porque para conocer todos los secretos de Dios se necesita ser Dios. Y Dios hay uno. Pero yo quiero conocer, quiero desdoblar, quiero, tengo más, tengo interés en conocer aquello que amo. Y cuanto más conozco, más me deslumbro de las maravillas que la fe me muestra y más amo. Y voy creciendo en el conocimiento y en el amor. Y uno dice, ¿qué es más importante, el conocimiento o el amor? Es una discusión que es eterna. Pero lo que sí es, primero, nadie ama a lo que no conoce. Pero curiosamente San Juan en su evangelio dice, el amor nos hace aumentar el conocimiento. Eso es muy bonito. ¿Por qué no se hace aumentar el conocimiento? Porque el que ama algo tiene pasión por aquello que ama y quiere conocer más. El que tiene pasión por la física quiere conocer más los nuevos descubrimientos. Y quiere descubrir, ¿por qué? Porque está apasionado por la física o por la medicina o por lo que sea. Si uno está apasionado por Dios quiere conocer siempre más. Y como siempre lo que nosotros conocemos de Dios, cuando es bien presentado, porque eso es otra. En fin. Porque a veces se presenta a Dios como Dios no es. Pero en fin, eso es otra cuestión. Pero cuanto más uno ama, más quiere conocer. Y cuanto más conoce, más ama. ¿Está claro? Entonces yo creo, yo quise que nosotros comenzásemos el estudio o el desdoblamiento del credo con este verbo, creo. Yo creo. Tú crees, él cree, nosotros creemos, vosotros creéis. ¿No es verdad? Bueno. Y esa es la esencia de nuestra vida. Tanto es así que yo en la vida no conocí esa otra cosa, a no ser el credo, conocería lo que debo conocer, afirmar y proclamar de Dios. ¿Está claro? Entonces, miren. Nosotros decimos, creo. Inmediatamente decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso. Y después vamos a decir, creador del cielo y de la tierra. Y después, de todas las cosas visibles e invisibles. El creer, miren, esto es muy importante también. Hay un creer natural, un conocimiento de la existencia de Dios. Por tanto, la fe nos hace comprender que existe un Dios y que ese Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Cuando dice que creó en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es decir que creó todo. No es creó todo en el sentido absoluto de la palabra, porque este reloj no lo creó Dios. Se lo hizo un relojero. Eso lo hizo el hombre. Pero salió de las manos del hombre que fue creado por Dios. Y salió de una materia que fue creada por Dios. Y salió de una inteligencia que fue creada por Dios. Y salió de unas leyes físicas y mecánicas que también fueron creadas por Dios. Entonces se puede decir que este reloj fue creado por Dios en el sentido analógico de la palabra. Pero miren, una cosa es creer simplemente que Dios creó todo. Pero ¿saben qué? Eso también lo afirman las personas que no tienen fe. Porque los filósofos de la antigüedad ya afirmaban que había un ser, que uno podría llamar Dios, otro podría llamar de otra, un ser que había creado todo. Incluso le daban a ese ser los atributos que nosotros como católicos y como que tenemos fe también le damos, porque era deducida de la razón. Claro, porque ellos decían, hay cosas que existen, listo. Esas cosas existieron siempre. Si son eternas, son dioses. Ahora las cosas, vemos que no son dioses porque aparecen y desaparecen. Vemos que existe la vida. ¿Quién creó? Esa misma historia es el huevo y la gallina. ¿Quién creó el primer ser viviente? No, otro ser viviente. ¿Por qué? Porque la vida sale de alguien que tiene vida. Porque nadie transmite lo que no tiene. De este reloj no puede salir un reloj que viva, porque este reloj no tiene vida. Para que algo tenga vida, alguien tiene que habersela transmitido. ¿Está bien? Bueno. ¿Quién fue, ellos decían, los filósofos, tuvo que haber un ser primero que transmitió la vida al primer ser que existió? ¿Quién fue el primer ser que dio vida al primer ser vivo que existió? Otro ser vivo que le dio la vida, listo. Y a ese ser vivo que dio la primera vida, ¿quién le dio la vida? Bueno, se le dio otro que estaba anterior a él. Y a ese fue otro que estaba anterior a él. Y a ese otro que... Entonces, es una serie infinita hasta que tiene que haber... Ha habido alguien que dio la vida a todos sin él haberla recibido de nadie. Eso que se llama el ser necesario que es Dios. Eso ya lo decían los filósofos. Y después decían ellos también lo siguiente, en el universo existe un orden perfectísimo. Orden implica inteligencia. Porque el orden es fruto de un ser inteligente que ordenó perfectamente todas las cosas. Pues imagínense lo siguiente, yo tengo, tenemos aquí 300 libros. Nos vamos y ponemos un mico aquí. Y es un mico amaestrado. Esos micos de circo. Entonces, el mico está adiestrado, amaestrado para poner todos los libros esos en orden. ¿Sí? Entonces, el mico va y pone todos los libros en el estante. ¿Puede hacer eso un mico amaestrado? Sí. Imagino, no sé, yo nunca vi un mico haciendo eso. Pero, pero, imagino que en un circo puede hacer un mico que ordene, ¿sí? Ahora, yo le digo al mico, mire, ordene esto por orden alfabético, ya no es capaz. Ordene esto por materias. Historia, filosofía, ciencia. Él tal vez puede, no sé si los micos ven colores, porque ciertos animales ven colores y otros no ven. Entonces, puede ordenarlo hasta por colores, pero por un instinto, por una costumbre que ya a fuerza de latigazos y todas esas cosas lo amestraron y el mico ordena. Pero si, para ordenar por materias, por ciencias, por orden alfabéticos, por fechas de ediciones de los libros, de 1700 en adelante el mico no es capaz, porque para ser capaz de eso se necesita inteligencia, se necesita un raciocinio, se necesita un alma inteligente y racional como la que tenemos nosotros. Luego, los filósofos decían, ese ser que dio la primera vida y ese ser que creó las cosas tiene que haber sido un ser inteligente. La prueba que es inteligente es que fue todo ordenado con una perfección, que no hay un hombre, ni toda la humanidad junta, es capaz de poner en la naturaleza, tanto humana, animal, vegetal o mineral, el orden que existe. Esto existe. Luego ellos deducían, ese ser es un ser racional. Y después decían, es un ser bueno, pero no bueno en el sentido, como nosotros decimos, es una persona bondadosa, no bueno en el sentido que todas las cosas que él creó están dirigidas al fin para el cual esas cosas fueron creadas. El perro fue, para decir una cosa, no sé si el perro existió desde el principio del mundo o no, pero para poner una cosa, el perro fue creado por Dios y el perro tiene todas las condiciones y vive para ser perro. Por tanto, todo lo que ese ser que nosotros llamamos perro tiene, está dirigido a él vivir, ser, morir, actuar, trasladarse como perro. Eso que es bueno, es todo. Entonces ellos decían, eso es verdad, ellos decían Aristóteles. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y la fe? ¿Saben cuál es? Es que ellos pueden demostrar y demostraban, y yo para no alargarme, dejamos por ahí, porque yo tenía otras pruebas de la existencia de Dios, el movimiento, otras cosas. Pero lo que ellos no eran capaces, porque ellos solamente Dios puede revelarnos, ahí está la virtud de la fe, es que ese Dios es infinitamente bueno, que Dios ama a las criaturas que él creó, que ese Dios sustenta a las criaturas que él creó, que ese Dios es uno y trino, eso no es capaz. Es solamente, o Dios, por eso se llama la revelación, o Dios se revela a sí mismo en sus propios misterios o no somos capaces. Y ahí viene la misericordia y la bondad de Dios, el mostrarse a sí mismo por la fe tal cual él es. Y todos estos artículos del credo son lo que se llama la verdad revelada, Dios a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los acontecimientos, a través de los ángeles, a través, a través, a través, se fue revelando a sí mismo. Y ahí tenemos el porqué de la fe y el porqué de nosotros creer en aquello que la fe nos muestra. ¿Está claro? Pero miren, y Dios creó el cielo y la tierra. Y ahí viene la primera pregunta, ¿para qué creó Dios el cielo y la tierra? No, para que vivamos nosotros. ¿Sí? Bueno, pero también creó Júpiter y nosotros no vivimos en Júpiter. Nosotros no somos el centro del universo, el centro del universo es Dios. Y aquí viene una cosa que es muy importante, miren. ¿Saben para qué Dios creó el universo, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible? Para su propia gloria. Porque Él, y para que nosotros, a través de las cosas visibles, porque las invisibles no las vemos porque son invisibles. A través de las cosas visibles, nosotros comprendiésemos, amásemos, conociésemos. Conociésemos y amásemos las virtudes de Dios, porque las virtudes de Dios son tan invisibles como el Dios mismo. Y Dios tuvo que hacerse visible a través de las criaturas para que nosotros podamos comprender la inmensidad de Dios. Porque todas las cosas que Dios hizo, las hizo, el hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Las cosas que no son el hombre las hizo a su imagen. ¿Por qué? Miren, a través de las cosas, las cosas siendo como las cosas son, dan gloria a Dios. El mar siendo inmenso da gloria a Dios. Y nos recuerda la inmensidad y la infinitud de Dios, por más que sabemos que el mar no es infinito. Pero nos da la idea de la infinitud de Dios. Nos da idea de la grandeza de Dios. Nos da idea... de la exuberancia de Dios. Porque Dios pudo haber hecho un mar pequeñito así. Dígame, ¿cuántas aguas hay en el mundo? Hoy se habla que haya escasez de agua, ven, con escasez o sin escasez. ¿Cuántos pájaros hay en el mundo? ¿Cuántos peces hay en el mundo? ¿Cuántos árboles hay en el mundo? Otra vez yo me acuerdo, venía en el avión de Buenos Aires aquí. Y el avión sale, bueno, va a través de toda la Argentina, entra por Bolivia, después entra en el Amazonas. Entonces dice que no, el mundo está súper poblado. Entonces yo pasaba cinco horas en el avión... Y no había una casa. Luego, el avión no pasaba, pasó por una ciudad de Bolivia, además que es muy bonita, se llama Sucre. Después ni una... Digo, es súper poblado, así. Miraba, así. Montañas, ríos, nubes, selvas. Y uno veía, ustedes se dan cuenta de la generosidad de Dios. Acá no había un ser humano, por lo menos, tal vez debajo de los árboles, pero ahí no había casas, no había ciudades. Eso está a disposición del hombre. Con una abundancia, con una generosidad, con una inagotabilidad, si usted quiere ponerlo así, impresionante. Eso muestra la grandeza, la generosidad, la dadivosidad de Dios. Por ello dice que los cielos y la tierra, dice el Salmo, cantan la gloria y la grandeza de Dios. Y así todos los atributos de Dios, nosotros los vemos a un cierto... Por ejemplo, sí, Padre, pero la eternidad de Dios. ¿Dónde se refleja la eternidad de Dios? ¿Saben dónde? En muchas cosas, en la piedra. La piedra es eterna, no. Pero no ve que encuentran restos de obras humanas de hace 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 años. Después eso sí, de hecho se deshace. Por eso que nuestro Señor a San Pedro le puso piedra para significar la inmortalidad de la obra que él iba a crear, que iba a fundar, que es la iglesia. Entonces no es solamente que creó, sino que creó perfectamente. Y creó con una finalidad, y creó con la más bella de todas las finalidades, ¿sabe qué es? Que esa creación refleja al Creador. Para que las criaturas que él iba a poner, porque lo último que él creó en los días de la creación es el hombre. Primero creó el hábitat, donde el hombre iba a vivir. Pero creó un universo que refleja a Dios, y ¿saben qué? Una cosa muy bonita. Miren la bondad de Dios. Creó todo, a pesar de que hay cosas feas, bello. Todo bello. Necesitábamos del día y de la noche, ¿sí o no? De la noche para dormir. Del día para vivir. Porque sin sol no vivimos. Dicen, no, el día para trabajar. Sí, pero uno también trabaja de noche. El problema es otro, es que el sol nos hace vivir. Yo creo que una señora, me acuerdo que la hija estaba en Noruega, no sé qué, eso nunca se ponía el sol, que era un tremendo, no podían dormir, no estaba acostumbrado. Bueno, pero Dios hizo el universo, ¿saben qué? La bondad de Dios. Estamos hablando de Dios Creador del cielo y la tierra. Ese cielo y la tierra Dios los creó bellos. Le pongo un ejemplo. El hombre necesita, o Dios quiso que el hombre necesitase, del día y de la noche. ¿Qué tal que el sol está ahí arriba hasta las seis de la tarde? Y a las seis de la tarde, pum, se apaga con un bombillo. Oiga, bien que se está por apagar el sol, mire, ya son las sete, las siete, las siete, llega un momento, un día lindísimo, pac, se apagó el sol. Y al otro día de la mañana, pac, se prendió. Sería horrible. Miren qué cosa bonita. Dios hizo el sol crecer de a poquito. Es la belleza de los amaneceres, la belleza de los atardeceres. Engalanó esos atardeceres con nubes. Engalanó esos atardeceres con colores diferentes. Hay atardeceres medio rojizos. El otro día había, nos mostraron, alguien me dijo, mira, había unas nubes así delicadas, color rosado. Uy, mire qué lindo. ¿Por qué Dios hizo eso? Para alegrarnos y para comprender cómo es una misericordia de Dios. Pasa que estas ciudades nos impiden ver los atardeceres. Hasta las luces nos impiden ver las estrellas. Tremendo. Las ciudades modernas mataron la poesía. Y van matando la belleza de Dios. Es inevitable, pues, hay que hacer edificios. Y yo comprendo eso. No quiero decir ahora que las ciudades tienen que apagar las luces para... Porque ahí sí es la fiesta de los ladrones. Pero, es claro. Pero el ladrón dice, padre, sí, bueno, apaguemos todas las luces así. Usted ve las estrellas. Y después uno ve otras estrellas que no son... Pero, miren. Entonces Dios hizo el mundo, creó el cielo y la tierra. Y las creó las cosas bellas. Entonces, ¿conocen una cosa más bella que el agua cristalina que corre por los ríos? Una cosa extraordinaria. Es un cristal líquido. Dios podía haber... Saciado nuestra sed con otra cosa. Eso con agua. ¿No ve que usted se sacía de tomar cualquier líquido? Mi padre, yo soy entusiasta de la Coca-Cola. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Entonces usted está en un náufrago que está tomando Coca-Cola durante tres, cinco meses seguidos. Después cuando llega a tierra no quiere saber de la Coca-Cola nunca más en su vida. ¿Por qué? Porque todas las cosas... Cansan. Todas las cosas hastían. Todas las cosas del agua no. ¿No se dan cuenta? Ay, padre, estoy cansado de tomar agua. Oye, a veces uno prefiere no tomar agua y tomar una cosa más... No, ¿verdad? Más sabrosa. Pero después vuelve al agua. Son las... Claro. Son las cosas creadas por Dios. Entonces son necesarias, son abundantes, son bellas. Y todo eso nos debe, por ejemplo, ¿quién de nosotros? No quiero decir que no lo hayamos hecho. Pero qué bonito es estar en un lugar tranquilo, a la tarde, viendo un atardecer. Dice, Señor, gracias por el atardecer que me has regalado. ¿Y saben qué? Es muy difícil ver un atardecer igual al otro. Puede ser que haya de tanto en tanto, claro. Ahora, ¿cómo es posible que los 365 días del año y todos los años, todos los días, Dios nos muestra un panorama diferente? A veces, que uno no presta atención, porque a veces los matices son diferentes, son leves, son pequeños. Yo me acuerdo una vez que vi un amanecer en el mar. Yo estaba viendo el mar así, hay una... Parece una llamita de fósforo. Pac, aparece una llamita. No sé si alguno de ustedes han visto alguna vez. Una llamita así. Y después crece. Si no hay nubes, pues todos los amaneceres hay en el mar o en el llano. En el llano no hay amanecer, hay atardecer, ¿no? Atardecer. Pero en el mar, pero si hay nubes es diferente. Y a veces el sol parece más blanco, a veces parece más dorado, a veces parece más rojizo, la luna. Yo sé que la luna tiene, por los físicos se estudian, que es la gravedad, todo eso es verdad, porque Dios hace todo perfectamente, cuenta peso y medida. ¿Está claro? Pero la luna, el doctor Plinio decía eso, que la luna es el mismo sol, pero más amigable, más cariñoso, más tranquilo, más suave. El sol encandila, la luna acaricia. Porque a veces el sol uno tiene, ¿no? Bueno. Tiene a Dios necesidad de hacer las estrellas. Todo eso fue hecho para que el hombre agradara al hombre y mostrar el cariño de Dios por el hombre. Y nosotros tenemos que ver la creación no solamente desde el lado utilitario. Necesitamos el agua para vivir, es verdad, y ahí tiene. Dios lo dice, acá tienes. Pero comprende lo siguiente, que lo que tienes en la mano para saciar tu sed es bello, es cristalino. Cae de formas diferentes. A veces surge del agua. No sé si ustedes alguna vez vieron surgir un río. Yo vi una vez, en la montaña, en medio de la roca salía el agua, bloc, 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 cristalina, fresca, inagotable. Y uno va a preguntar, ¿cuánto hace que el agua está saliendo de ahí? Hay, padre, no sé, un millón de años. A lo mejor son diez millones de años. Ahí está, bloc, bloc, bloc. Uno va en Roma, hay varias, en las plazas, hay unos surtidores de agua que sale el agua así. Fresca, uno va con un vaso y toma ahí, tranquila. Hace cinco mil años que está saliendo el agua por ahí. Inagotable. Entonces nosotros tenemos que comprender que Dios hizo todo por las razones que nosotros decimos, pero tenemos que comprender cómo es un signo del amor de Dios. Porque son cosas útiles, son cosas necesarias, son cosas bellas. Y miren, para los gustos de todos, para todos los gustos. Para todas las necesidades, con una abundancia extraordinaria. Y eso muestra la bondad de Dios. ¿Está claro? Listo. Entonces, tenemos. Yo creo que podemos terminar por aquí, y quiero, faltan unos cinco minutos. Si alguien tiene una pregunta, un agregado alguien quiere hacer, porque yo creo que quedemos aquí, quedemos en el credo, en la fe, en la misericordia de Dios habernos dado esa fe, la misericordia de Dios habernos, por la fe, ver las cosas con los ojos de Dios, por la fe, Dios, por así decir, prestarnos sus ojos, para comprenderlo a él mismo, y para comprender y ver a Dios en todas las cosas que él creó. Y la creación, que es imagen de Dios, y siendo imagen de Dios le da gloria a él, una piedra le da gloria a él. ¿Por qué? Porque la piedra es como él quiso que la piedra fuese. Y el pez, nadando por el agua, le da gloria a Dios, porque el pez es obediente a Dios. Además es esclavo, porque el pez no puede a no ser hacer aquellos que sus instintos le mandan. El único que tiene capacidad de rebelarse contra Dios es el hombre, porque tiene inteligencia, tiene libertad. Ni los animales, ni las piedras, ni los vegetales tienen libertad. Son como fueron creados. Y cumpliendo la finalidad que Dios le puso, le dan gloria a Dios. Y después que todas las cosas que Dios creó en el cielo y en la tierra, ¿saben qué? Son bellas. Sepamos nosotros, admirar la belleza que Dios puso en cada una de las cosas. Y ahí nosotros seguiremos viendo, por los ojos de la fe, la bondad que Dios imprimió en cada una de las obras de la creación. Y ahí iremos alimentando nuestra fe. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Entonces, terminamos cuatro minutos antes de lo que el señor Luis Ángel había determinado. ¿Qué? No, recuerden todo lo que acabamos de decir. Eso es listo. Bueno. Capítulo 11 de la Carta de San Pablo a los Hebreos, por la fe. Capítulo 11 de la Carta de San Pablo a los Hebreos. ¿Para que la lean? Si no viene, conchita, no hacemos examen. No lean. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos. De San Pablo a los Hebreos, capítulo 11. 11, 11. Décimo primero. Capítulo 11. Es capítulo 11. Ya somos felices. Bueno. Entonces, terminamos por aquí. ¿Listo? Vamos. Vamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.